Saludos mis buenos camaradas, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema acerca de los autos de los Volkswagen Bora. ¿Por qué muchas personas no deciden comprar un vehículo de estos? Bueno pues, ahorita acabo de lavar el poderoso Bora. Chequen, está bien lavadito. Todavía no le he arreglado los detalles que le salieron del vinil de las partes de abajo que son los estribos. No sé si ustedes los conozcan así, bueno yo los conozco así. Todavía estoy pensando si pintarlos de negro o ya meterle el vinil o simplemente meterle unos estribos de GLI. Y pues bueno, este es uno de los autos menos vendidos, menos comercializados y también tiene un por qué no se comercializan tanto los Volkswagen Bora ya que no los encuentras tan fácilmente en un tianguis o simplemente en venta en internet y en todos esos lados. ¿Por qué es que estos autos no los encuentras tan fácilmente? Simplemente porque son autos excelentes. A mí me encantan, he tenido únicamente uno. Con este llevo 7 meses y para nada me ha dado lata en ningún solo día. Quiero decirles que las personas que me digan que el Bora es malo es porque lo ha tratado mal. No le ha dado mantenimiento, no le ha hecho sus servicios, no lo ha desbocado correctamente ya que estos autos en automático y en estándar son bastante buenos. Un ejemplo de ello es que no los encuentras tan fácil a la venta ya que muchas personas cuando tú lo tienes ya no te dan ganas de venderlo hasta que te lo quieres acabar ya que los autos aguantan muchísimo en carretera y en ciudad. Yo sé que muchas personas me van a decir que sí han visto bastantes Boras en venta pero créanme que son los Boras que más descompuestos están a los que más dinero hay que meterle y todo eso. Por eso es que los venden, por eso es que tienen ese cosquilleo de venderlos y cambiarlos por otro ya que pues les están dando lata y no saben cómo arreglarlos. Porque créanme que para comprar un Bora en buen estado está bastante difícil, está algo dificilón porque como les digo estos autos son de cuidado, tenemos que darle un buen mantenimiento, son como unas muñequitas que no debemos ni de jalarlas fuerte ni de estarlas maltratando porque se van a romper. Prueba de ello les traigo mi vehículo, es un Volkswagen Bora, es la versión Style, ahorita lo vamos a abrir, de hecho pues está completamente limpio, lo acabo de lavar y eso es lo que me gusta de este carro. Vean cómo se ve el tablero bastante amplio de la parte de allá y de la parte de acá, me gusta bastante porque tiene mucha similitud con el Passat, con el Bento, con el Jetta y con todos esos autos. Los principales problemas que tiene este auto o más bien que le ocasionan las personas pues es en las transmisiones automáticas, estos automóviles en automático o en Tiptronic como se llega a llamar más bien, esta es la caja, esta es la transmisión, muchas personas no lo compran así, los devaluan bastante, de hecho hay algunas personas que han vendido sus Boras y los dejan bastante baratos porque tienen el problema con la transmisión. Eso yo les estaba contando, que no es el problema de que no los quieran, sino que simplemente algunos los venden muy baratos porque ya están descompuestos de la transmisión y de otro problema que falla bastante el Bora, ahorita se los voy a mostrar, a mi me gusta la parte de atrás del auto, es bastante amplia, bastante amplia la cajuela, vean esas luces, se ven bastante bonitos y bueno les voy a enseñar la otra falla que tiene. En mi caso no le ha pasado ya que muchos Boras que he visto en los Tianguis que andan vendiendo es que este volantito se pone duro, ya que este es un sistema de electro asistida o una electrónica, más bien no electromecánica. Hay una gran diferencia de la mecánica, de la hidráulica y de la electro asistida, esta es bastante bonita porque se puede manejar hasta con un dedo, de hecho pues vamos a prenderlo para que yo les pueda mostrar a todos ustedes que no los estoy engañando, chequen, suavecito, todo bien. Y como les dije pues no lo compran porque muchas personas venden sus Boras pero ya descompuestos, ya con un buen de fallas y todas esas cosas, es muy difícil que encuentres un Bora en buen estado en venta, porque los que están en buen estado no los venden, se los quedan, los conservan porque son muy buenos carros. Y muchas personas tienden a venderlo ya que los descuidaron, no los quieren porque ya les empezaron a fallar de la transmisión, del volante, de la dirección, de los frenos ABS y muchas personas no le dan el mantenimiento o no lo usan adecuadamente ya que como ustedes saben pues eso funciona con la batería, con todos más componentes, con su bomba que está de ese lado y muchas cosas más. Ahí está el por qué muchas personas no compran un Volkswagen Bora, porque tienen miedo, porque no conocen, porque no saben a lo que se están aventando. Yo lo que sí les recomiendo es que si tienen pensado en mente uno de estos autos lo hagan, lo compren, pero primero lo revisen bien, es como cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar un poquito del precio del Bora, ya que muchas personas también me lo han estado preguntando, un Bora 2006, oh ya casi se me cae la cámara, 2006 o 2007 llega a costar hasta 85 mil pesos dependiendo las condiciones en las que esté y puede valer hasta 50 mil pesos como les digo, por eso es que muchas personas que tienen los Boras no los venden, por eso no hay muchos en venta buenos. Los que venden son los malos, los que ya están madreadones, los que tienes que meterle muchísima lana. Aproximadamente conozco a unas 20 personas o 25 más o menos que tienen Bora que he conocido con el canal porque pues les ha agradado el contenido del Bora y me han dicho que son unos carros excelentes, de hecho yo ya había probado varios antes de comprar este, he ido a Tianguis, tengo como 4 años dedicándome a esto de los carros, he checado, he manejado, he comparado, he comparado el Jetta con el Bora, he comparado el Passat también, el Vento y todos esos autos. Y todos son buenos, pero también el Bora sale bastante bien, muchas personas le tienen miedo a este auto porque ya les dije la transmisión y que la dirección y que la suspensión y muchas cosas. Entonces mi recomendación es que si tú quieres comprar uno de estos vehículos lo hagas, pero primero lo escanees, lo cheques, lo pruebes y si te convence lo adquieras. Ya si tiene algunos detallitos y tú se los quieres ir sacando pues también se vale. El sistema de audio es bastante bueno ya que suena muy bien con el original, con las bocinas originales, suena bastante bien, el estéreo es bastante bueno, en este caso el mío ya traía USB auxiliar y me parece que Bluetooth, pero yo se lo cambié porque pues tengo un estéreo de pantalla, me agradó un poquito más. El audio es original, únicamente le cambié hace como dos meses las bocinas de enfrente, las de atrás son completamente las mismas, perdón, al revés. Las de atrás son las que le cambié y las de enfrente siguen siendo las originales, zona bastante coqueto. El sistema de la suspensión del Bora es bastante buena, tiene un buen agarre, tiene un buen empuje, tiene un buen agarre en curvas, en ciudad, en carretera. Me gusta bastante el sistema de la suspensión. El sistema electrónico es bastante bueno, para no mentirles, este auto pues ya tiene sus ayeres, ya tiene sus añitos de vida. Yo lo he conservado bastante bueno porque vean pues le metimos el full grab y todavía aguanta, le forramos esto de aquí y otras cositas que si tú ya estabas en el canal pues vas a saber todo lo que le he metido. Este video era muy necesario ya que muchas personas me estaban preguntando que qué tal sale el Bora, que qué tal salía, si eran muy latosos y muchas cosas más que han estado pensando acerca de estos autos. Muchas personas me dicen que tienen el Chevrolet, que manejan lo que es Nissan, Ford y todos esos autos y que si quieren pasar a la Volkswagen con el Bora. Yo les recomiendo que lo hagan, si tienen pensado cómprenlo, pero chequenlo bastante bien, es como cualquier auto, nada más que este si necesita un poquito más de paciencia. Y les contaba de la seguridad, es bastante buena, cuenta con frenos ABS, bolsas de aire y es un auto bastante duro. La otra vez le pegué a una camioneta Nissan de frente y créanme que al carro no le pasó absolutamente nada, es muy muy fuerte el alma que trae en la parte de enfrente y el alma que trae en la parte de atrás. Hablando del sistema eléctrico, chequen, voy a prender todas las luces, todos sus foquitos le encienden, no hay ninguno que no le prenda y créanme que todos son de agencia, por eso les digo el sistema electrónico está bastante bueno, chequen. Baja una, baja la otra, baja la otra y baja la otra, todo está funcionando al 100 cajuelas, todo, todo está funcionando al 100, por eso les digo todo esto es de agencia, no es de ahorita. Chequen sus lucecitas, todo, todo, lo único que le cambié fueron los faros principales, lo que es altas y bajas que le metí luz LED. En cuestión del motor créanme que también son unos buenos autos que no se te van a descomponer tan fácilmente del motor como otros autos del árbol de levas, de los botadores, sensores, iguañal, TPS, válvula jack y todos esos componentes. Y bueno en cuestión de seguridad pues son autos bastante buenos ya que cuentan con frenos ABS, bolsas de aire y no le estoy haciendo promoción a la Volkswagen, únicamente hablo lo que veo, este auto me convenció mucho más que el Volkswagen Jetta, que el Passat, que el Vento y que otros autos. Bueno pues de hecho es un Vento en otros países, no sé si lo sepan ustedes que me están viendo de México, para las personas que me ven de otro país este auto es un Vento, pero pues a mí me gustó mucho más el que salió, la versión del Bora que salió aquí en México. Eso sí, muchas personas le tienen miedo a comprarlo también porque las refacciones y los sensores y válvulas y todas esas cosas son bastante caras. La verdad sí son caras y no son tan complicadas de encontrarlas ya que pues es una marca conocida, es la Volkswagen, no vas a tener mucho problema porque en donde quiera puedes encontrar sus refacciones, sus piezas, alguna parte de aquí, autopartes, por ejemplo estos de aquí. O sea no vas a batallar en comprar ningún accesorio. Bueno por último pero no menos destacable es el manejo del Bora, de verdad el manejo es bastante hermoso, bastante bonito, bastante cómodo, ya sea en carretera, en ciudad o en cualquier lugar, inclusive hasta en terracería se maneja muy bonito, la suspensión es muy buena, el agarre del volante es bastante cómodo. Y bueno amigos este video lo pensaba publicar en Facebook pero bueno se va a subir al canal para que tú lo cheques, lo revises, si te convence lo compartas en tus redes sociales, recuerda seguirme en Instagram como Autos Cris, este video es para ti y para todas las personas que me estuvieron preguntando acerca del Bora, sin más que tengan una excelente noche, tarde, día, depende de a qué hora me estés viendo y nos vemos en la próxima.